Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende Y entiende Entiende Corazón Y entiende Entiende Por favor No, 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 no Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Oh, 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 oh Gracias por ver el video